En el marco del cierre de las actividades de celebración del Día del Libro y como una forma de promover e incentivar el hábito de la lectura, el Complejo Educacional La Granja de Cajón recibió la visita del destacado escritor nacional Hernán Rivera Letelier, quien compartió detalles de su vida y obra con alumnos y comunidad educativa de La Granja y de diferentes colegios de la comuna. Posteriormente participó en un encuentro con la alcaldesa Susana Aguilera y autoridades. La he pasado muy bien, creo que los alumnos también la han pasado muy bien. Conversamos, dialogamos, le hablé sobre mi historia personal, le hablé de mis libros. La gente me ha atendido muy bien, los profesores, el colegio que me trajo espectacular. Yo creo que este colegio está haciendo algo muy bueno porque la mayoría de los colegios prepara a los alumnos para la PSU, pero no nos prepara para la vida y acá lo están haciendo danzar, lo están haciendo bailar, actuar y eso es espectacular. Bueno, un saludo a la comuna de parte de Hernán Rivera. He estado tres veces acá y las tres veces las he pasado de maravilla. Hay gente muy linda, así que un saludo a todos. La alcaldesa los invitó a volver. ¿Vuelve? Si me invitan, vuelvo, seguramente. Creo que la educación integral que queremos para nuestros niños es precisamente eso, es brindar aquellas herramientas que les permitan sacar lo mejor de sí. La historia de vida de este escritor, ¿cierto?, precisamente apunta a eso, que con muchas adversidades fue capaz de ganarle a la vida y hoy está transformado en uno de los mejores escritores del país, con muchos libros, ¿cierto?, editados y con muchos seguidores también y que admiran su pluma y la capacidad que tiene él de relatarnos a aquella vida del norte tan particularmente. Creo que es muy importante, creo que estos son los aportes que debemos estar constantemente haciendo en la educación. Estamos muy contentos. Hace muy poquito recibí felicitaciones de la Serem Educación, del equipo, ¿cierto?, de gestión, por ser la comuna que tiene un nivel, yo diría, el mejor rendimiento en la gestión de la educación a nivel regional y ese es un tremendo logro que se hace a veces no tanto mirando las finanzas, que es un tema que pareciera preocuparle a mucha gente, es mirando, ¿cierto?, la calidad, lo que estamos trayendo. Así que es muy, muy contenta y muy orgullosa de tener, ¿cierto?, a Hernán Rivera Letelier en nuestra comuna.